El director distrital del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Cristian Ayora, informó las gestiones que cumplen para controlar el contrabando de mercaderías en la frontera norte y sur de nuestro país, que permitieron la aprehensión de 46 millones de dólares en artículos durante el año pasado. En el marco de las reuniones que hace el Comité de Lucha contra el Contrabando, en Cuenca se hicieron conocer los resultados de los operativos y del trabajo desplegado por la SENA en todo el país, los mismos que evitan la comercialización ilegal de mercancías. A nivel nacional, a lo largo del año 2015, se hizo una presentación de los resultados a nivel de la frontera sur y en la dirección distrital de Cuenca. Un nivel de aprehensiones históricos logramos a nivel nacional de más de 40 millones de dólares en mercancías aprendidas con indicios de irregularidad. En lo que va de este año, la SENAE registra un incremento del 80% de mercaderías aprendidas en comparación con el 2015, esto en artículos como textiles, ropa, zapatos, licores y celulares. En el mes de enero de este año, hemos tenido un nivel de aprehensiones a nivel nacional de 3,1 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de un 80% respecto a enero del año 2015, mes en el que se aprendió 1,7 millones de dólares en mercancías. En el Distrito Cuenca, en el año 2015, el nivel de aprehensiones de mercadería ilegal llegó a 1,4 millones de dólares, de ahí que los controles se intensificarán. En el Distrito Cuenca, hemos tenido aprehensiones de más de 100 mil dólares realizando operativos claves, realizando operativos focalizados, como por ejemplo, tuvimos un operativo en el mes de enero en diferentes locales de la ciudad de Cuenca, locales que expenden mercancías como son prendas de vestir y calzado. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.